¿Sabéis qué? Que hay un punto de insistencia en el Papa Francisco Que se oye, el Papa Francisco, hay un punto de insistencia Y que ahora lo ha vuelto a recordar Porque, claro, nosotros vamos a celebrar la Pascua Es decir, bueno, otro día hablaremos de qué es la Pascua Pero ese misterio del gran amor de Dios Que se manifiesta en el hacerse hombre, en su vida como hombre En sus enseñanzas, en sus curaciones En su pasión, en su muerte, en su resurrección Todo ese misterio de la vida de Cristo Pues a eso le llamamos la Pascua El misterio pascual Sobre todo manifestado en el culmen en su pasión, muerte y resurrección Y entonces, claro, para ser capaces de vivir esa Pascua Esa resurrección nosotros mismos Pues es algo que nos excede Y que nos supera No somos capaces de Lo hablaremos otro día, ahora solo lo apunto Pero no somos capaces de De entrar en la resurrección con Cristo En el día a día Y de una forma más plena Y entonces la Iglesia, como madre, lo que hace es Como acompañarnos en un camino Que nos dirige hacia la Pascua Entonces, una de las formas como nos ayuda Es en la cuaresma O sea, todo este camino La cuaresma, entonces, es como un camino Que nos va preparando y disponiendo Para ser capaces de gozar de la alegría de la Pascua Y no solo de gozar de la alegría Ah, mira que es Pascua y tal Sino de vivir la Pascua O sea, de que mi vida sea Pascua Vivir como resucitado Vivir con cara de resucitado Es decir, dice Pablo, San Pablo El que muere con Cristo Resucita con Cristo Entonces, hay Para resucitar con Cristo Hay un camino En el que yo debo ir aprendiendo A morir a mí mismo Lo de morir a mí mismo Suena mal Pero es súper interesante Y además es muy positivo Pero no sentar Pero, sí Realmente Realmente no es morir a uno mismo Yo creo que tendríamos que buscar Otra forma de decirlo Es liberarme De la muerte que tengo en mí mismo O sea Porque es un camino de liberación O sea Liberarme De esclavitudes Y liberarme de ceguera Liberarme de dureza Liberarme de De liberarme de Del ocio Del desaliento O sea, del desánimo Liberarme del desaliento De la impaciencia Del enfado Entonces En este camino Hay un gran Es un camino de liberación Y por lo tanto Del deseo De una realidad Que yo no tengo todavía Entonces Este camino Uno de los inconvenientes Más fuertes Que tenemos Y es el que apunta El Papa Francisco Continuamente Es el de La dureza De corazón O sea Los corazones fríos O sea Él En la carta Que nos ha escrito Este año Habla de Una imagen De Dante No sé si la habéis leído Os la mandé La semana pasada A todos Si no habéis recibido Y queréis recibir Lo que mando Se lo decís luego En la salida A unos que están ahí En una mesa Porque Pero Y si no Mirad en spam Porque mis correos Desgraciadamente No sé Que poder hay por ahí Oculto en las redes Que me lo manda spam Siempre Bueno Pero Es la guerra Contra nosotros No Bueno No sé Va en spam Entonces Entonces Dice Dice en la carta Que la imagen Del infierno Cuando pinta Dante Alighieri Que es como No me acuerdo Exactamente Pero dice Que es como Un bloque de hielo O sea Una persona Que está sentada En un bloque de hielo ¿No? Como Dante Lo que quiere Expresar ahí Es que La Que Muchas veces Nosotros Efectivamente Vivimos Vivimos En un bloque De hielo ¿No? Hielo O sea No sé Como se puede pintar Hielo Pero Pero Esto de hielo Y entonces Y yo estoy aquí Instalado ¿No? Y mi corazón Está frío Mi corazón Está frío Mi corazón Es duro Mi corazón Es duro Entonces Lo que es muy Muy interesante Es que Durante esta Cuaresma Seamos capaces De ir Enterneciendo El corazón O sea La cuaresma Es un tiempo De enternecer O ablandar Ablandar El corazón ¿No? Y Y vamos a ver El corazón No se ablanda Por Por arte de magia Se ablanda Bueno A los que os guste El pulpo Bueno A mi me gusta comerlo Pero nunca lo he hecho Pero vamos Pero lo que he visto Cuando he estado por Galicia Es que los machacan A palos ¿No? O sea Les dan palos ¿No? Hasta que los El corazón Necesita ser ablandado ¿No? Y no No Ablandamos el corazón Sin esfuerzo Sin esfuerzo Por eso muchas veces En este camino La cuaresma La ligamos A lucha Y tal ¿No? Como a cosas incómodas Pero realmente Si que suponen Un sufrimiento ¿No? Pero es un sufrimiento Por 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 deselar Es un sufrimiento Para deselar Mi corazón ¿No? Es muy duro ¿Eh? Yo no sé Mira aquí sería Buenísimo Que Tuviésemos como Ufff Un poder de estos Como Y entonces que se apagasen Las luces ahora Y entonces que todos Que se viesen los corazones ¿No? Con su temperatura Pues en esta sala Seguramente Aparecerían como Y que ¿No? Como Aparecían bloques de hielo ¿No? Luminosos en muchos De nuestros corazones Pero Que nos quedaríamos asustados ¿Eh? Y seguramente yo el primero O sea Pero Hay mucha dureza O sea Somos muy duros ¿No? Y lo notamos En impaciencias En acusaciones En comentarios Falta de ternura O sea Falta Falta de Es muy Es muy llamativo Que en En la cuaresma Todas las lecturas Primeras Que hay En los primeros días De cuaresma Desde el miércoles de ceniza Bueno El miércoles de ceniza Es brutal ¿No? Pero hasta Pero por ejemplo Hasta hoy ¿No? Llevamos cuatro días Fijaros La primera lectura Sed santos como yo El señor vuestro Dios Soy santo No robaréis Fijaros que no nos habla No robaréis Ni defraudaréis Ni os engañaréis Unos a otros No juraréis En falso Por mi nombre Profanando El nombre De Dios Yo soy El señor No explotarás A tu prójimo Ni le robarás No dominará Contigo Hasta la mañana Siguiente El jornal Del obrero O sea Son cosas Muy concretas Pero que son Pero que son De dureza De corazón O sea Yo tengo que pagar Y no retrasarás El pago Ni un día O sea Si tú tienes que pagar A tu Bueno La deuda A tu amigo ¿Qué tal? Van a poner una multa A este coche Acaban de poner una multa Un Pellet 308 blanco Pues corre Corre, corre, corre Oye Pero diles Que Diles que no multen más Que ahora salimos ¿Eh? Ah, menos válidos Claro Se la he jugado Pues Entonces O sea El otro día Me decía una persona Jo, esta persona Va a misa Casi todos los días Es muy buen cristiano Y tal Pero lo que Lo que nos paga Decía Lo que nos paga Es una miseria O sea A veces ¿No? O a nosotros Bueno, pues yo que sé Vas a India O vas a Colombia O vas tal Y te venden no sé qué Regateas tal Hasta que al pobre Que te está ahí vendiendo Una tontería Él le estrangulas casi ¿No? Y dices Ah, no a este Bueno, eso Hay un poco de impiedad Sobre todo es el reto ¿No? De haber hasta Jue, empezó por 30 Y he acabado con 3 Y tal Y entonces el otro va a ver Si consigue 2 Y tal Y bueno Tiene como deporte Como reto Y tal Pues tiene su gracia ¿No? Pero a lo mejor Hay impiedad ¿No? O sea Hay una falta de ternura De saber que Joder Que ese pobre hombre ¿No? Claro Ese ejemplo Nos pilla un poco Como fuera Porque está Pero 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 No Dormirás Es que lo dice Muy poético ¿No? No dormirá contigo Hasta la mañana siguiente El jornal del obrero O sea Claro Aquí ninguno somos empresarios Bueno, algunos sí Pero No pagáis O sea Sois Todavía sois Estáis abajo En la pirámide Pero Pero Y entonces No tenemos esta experiencia Pero Pero No dormir con lo que yo le debo ¿No? No maldecirás Al sordo Ni pondrás tropiezo Al ciego No maldecirás Al sordo Mira Este El idiota Este Como es sordo No se entera O como estoy en China Y no entienden nada Y digo ¿Has visto el capuz? El idiota este Que está aquí al lado Y yo Bueno Pero Pero No maldecirás Al sordo Es Al que no oye A lo mejor no oye Porque no está Entonces yo hablo con otro Y hablo criticando A otra persona Y como es sordo De esta conversación Pues podemos hablar Pero no maldecirás No dirás mal No dirás nada malo Del que es sordo Del que no está presente No habrás críticas Ni 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 pondrás tropiezo Al ciego ¿No? Bueno Como no se entera Pues Hombre Muy despiadado Para tener un ciego Y ponerle ahí una Una ¿No? Pues Vamos a ponerle aquí Un palo Y ya verás Que divertido Como cae Pues Es demasiado burdo Pero lo hacemos En ciegos De personas Que no ven la situación Y entonces Bueno pues Pues no pasa nada Bueno Alguien se trata ¿No? No sé si me explico O sea Cuando hablamos mal de otro No es que seamos unos tíos Impresentables O sea Que no somos la maldad Pero tenemos un corazón tan duro Que no nos damos cuenta De Del daño Que Podríamos hacer a esa persona De la incomprensión que hay En el fondo De esa actitud De ese comportamiento O sea La dureza Nos hace Indolentes O sea Nos hace Vivimos sin darnos cuenta O sea Sin darnos cuenta De los gritos De las necesidades Hay mucha dureza No No Somos muy duros Somos muy duros Y mirad con vuestras madres O con vuestros padres Y cuando han cometido un error Mucho más duros Y con amigos Con conocidos Con políticos Con personas Somos muy duros O sea No 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 sé cómo decirlo Pero Pero Muchas veces Nuestros pensamientos Y nuestras reacciones No son de De piedad De comprensión No Sino que son Son de justicia Son de De exigencia De Bueno Lo ha hecho cinco veces Pues eso es que no sé qué Y tal Bueno Somos Somos duros O sea Tenemos un bloque de hielo fuerte ¿No? Entonces dentro de este camino De deshelamiento Hay muchas cosas que la iglesia nos va ayudando Como es Pues La oración La limosna El ayuno O sea El silencio El silencio Para poder Para poder oír otra voz ¿No? De Dios La limosna El vivir dando Dando de lo mío Dando de lo que yo De lo que yo necesito El ayuno Esa privación voluntaria De cosas que me hacen Apreciar más lo sustancial Y viajar hacia lo que es Esencial en la vida Y no vivir Como Como Disperso en mil cosas Que no me permiten vivir en la verdad Y Una Una Clara Clara Invitación A esto En aquel tiempo dijo Jesús Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre Y todos El Evangelio de hoy Y todos los Ángeles con él Se sentarán en el trono de su gloria Y serán Reunidas ante él Todas las naciones Él separará A unos de otros Como un pastor Separa a las ovejas De las cabras Y pondrá las ovejas A la derecha Y las cabras A su izquierda Entonces dirá el rey A los de su derecha Leo Lo leo Aunque ya sabemos todos Ah sí El de El juicio Ya todos Y normalmente Cuando ya sabemos Pues ya Pero lo voy a leer Intencionalmente Adrede Para que cada uno Dejemos decirnos Por el Espíritu Santo Y recordar por Cristo Estas palabras dirigidas A mí A mí A mí Venid vosotros Benditos de mi Padre Heredad el reino Preparado para vosotros Desde la creación Del mundo Porque tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me disteis de beber Fui forastero Y me hospedasteis Estuve desnudo Y me vestisteis Enfermo Y me visitasteis En la cárcel Y vinisteis a verme Entonces los justos Le contestarán Señor Bueno Yo si fuese de esos Diría Ah muy bien Ya está Pero pone la parábola Dice que esto Y cuando te vimos Ahí se la jugaron En la pregunta Oye yo nunca he hecho eso Y tal Dice Señor Cuando te vimos Con hambre Y te alimentamos O con sed Y te dimos de beber Cuando te vimos Forastero Y te hospedamos Y desnudo Y te vestimos Cuando te vimos Enfermo En la cárcel Y fuimos a verte Y el Rey les dirá En verdad os digo Que cada vez Que lo hicisteis Con uno de estos Mis hermanos Más pequeños Conmigo lo hicisteis Entonces les dirá A los de su izquierda Apartaos de mí A los cabritos A las cabras Les dirá Apartaos de mí Malditos Id al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre Y no me disteis de comer En el antiguo testamento Hemos leído Que tú al ciego Le pones una Una zancadilla Al sordo Le dices de todo Porque no se entera O sea Acciones malas Y en esa frialdad Nosotros estamos O sea Acciones Malas Contra el prójimo Pero en el nuevo testamento Jesucristo Da un paso más Porque no dice Tenía hambre Y me quitaste La rebanada de pan duro Que tenía En el Mazorral Este En el Makuto Y tuve sed Y dijo Y paupo que tenía Viniste y me quitaste el vaso No dice que hiciste nada malo Al prójimo Sencillamente Por la dureza De tu corazón Yo tenía sed Y no es que me quitaste de beber Sino que no me diste de beber No me diste de beber Es decir Has permanecido Viendo el sufrimiento de otro O mejor dicho Incapaz de ver el sufrimiento de otro No has hecho nada por él O Viendo el sufrimiento de otro Te has tapado los ojos Y no me disteis de comer Tuve sed Y no me disteis de beber Fui forastero Y no me hospedasteis Inmigrante Esta No se que Estuve desnudo Y no me vestisteis Enfermo Y en la cárcel Y no me visitasteis Entonces también estos contestarán Yo aquí si que hubiese hablado Cuando te vimos Con hambre O con sed O forastero O desnudo O enfermo O en la cárcel Y no te asistimos Él le replicará En verdad os digo Lo que no hicisteis Con uno de estos Los más pequeños Tampoco lo hicisteis conmigo Y esto señala el castigo eterno Claro Cuando 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 la iglesia pone estas palabras de Cristo Nos las recuerda ahora Al comienzo de la cuaresma Yo creo Que es preciso Y yo Vamos Yo hoy tomo la decisión La renuevo Y antes preparando esto Cuando venía del hábit Pensaba A ver que hago Pero os invito a que cada uno de vosotros Os planteéis O sea Yo Visto desnudos Visito cárceles Doe de comer hambrientos Doe de beber a sedientos Todas estas Tanto la sed Como el hambre Como la prisión Como la 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 enfermedad Todas estas circunstancias Pueden ser Pueden darse En el orden material O en el orden espiritual Porque hay sedientos De sentido de la vida Hay hambrientos De De algo De algo que les alimente Que les dé Que les dé fuerza A su espíritu Hay muchos Esclavos De mil cosas De sensualidad Del prestigio Esclavos Del trabajo Esclavos De su victimismo Esclavos De De su físico De su apariencia De lo que Los demás Van a pensar De él Hay mucha prisión Mucha esclavitud O sea Yo creo que estamos En la época En la que más se habla De libertad Y más libertad Hay Libertad La que se consigue La política Física Y más esclavitud espiritual O sea Fijaros No sé Bueno Pero en las personas De fama ¿No? De fama Cineastas Políticos Actores Muchas veces Los escándalos Que salen En los periódicos Y no son unos No es que sean unos tíos Que desgraciado Pero son como nosotros Pero Nosotros somos jóvenes Y todavía no nos ha dado tiempo Hacer demasiadas cosas Y Y lo que hacemos A lo mejor está en otro nivel ¿No? Pues porque Pero Pero ¿Eh? Robos Fraudes Abusos Eh Ahí Los ves en el periódico Y dices ¡Buah! Pero todos esos Son esclavos ¿Eh? Y puedes ser presidente De un gobierno Y es esclavo Es esclavo Es esclavo Es esclavo de sí mismo De su sensualidad De su De su codicia De su avaricia Y Y todos somos bastantes Tenemos nuestras esclavitudes Cada una a cuestas ¿No? Pues de El físico La compra de cosas La compra de cosas Tan De Enfermedades ¿No? Pues también espirituales Hay mil enfermedades ¿No? Entonces Yo creo que es importante Que Todo cristiano O sea Toda persona que sigue a Cristo Que le pondremos aquí luego Toda persona que somos Seguidores de Jesucristo Debemos tener Creo que Es necesario Que tengamos Una acción Positiva Positiva De De Al decir positiva Quiero decir Que me implique Que me Que me Que me Suponga ¿Sabéis el chiste este? Yo no sé contar chistes Por eso no lo voy a contar Solo lo recuerdo Porque los sabéis todos Pero el de La diferencia entre el cerdo y la gallina ¿No? ¿O no? Es que no me lo sé muy bien Pero más o menos dice Que el cerdo Pues Bueno Pues da Bueno La diferencia entre el huevo y la hamburguesa Y el chuletón O algo así ¿No? ¿Cómo es? Pues que Que el huevo Claro El huevo lo pone la gallina Y sigue Pero Pero el chuletón El cerdo ha muerto ahí ¿No? O sea Más o menos ¿No? Es un chiste Bueno Bueno Pues lo que quiero decir Es que Al Lo que quiero decir es Que Que es muy fácil Es muy fácil Poner un huevo Es muy fácil poner un huevo Pues que Uf Este jersey ya no me lo pongo hace tres años Oye caritas ¿Cogéis jerseys? Toma ¿No? Le das al jersey Has puesto un huevo ¿No? Alguien se abrigará O sea Está muy bien Los huevos están bien Pero Tiene hambre Pues oye Pues venga Pues compro un bocadillo aquí A este pobre Y se lo doy ¿No? Yo el otro día fui a un restaurante Pasó un pobre Y dijo Espera Le compro un bocadillo Y se lo doy Bueno Pues esto está muy bien ¿No? Pero es un poco Un huevo ¿No? Lo que creo Que para recorrer este camino De liberación Hace falta que pongamos un buen filete Un buen filete Es decir Coger alguna parte de ¿No? ¿No? Bueno La que sea Pero Pero hay que poner Hay que poner una buena costilla ¿No? Y la costilla La costilla está aquí Y duele ¿No? Y exige una operación Exige una intervención ¿No? Entonces Yo creo que Que La cuaresma De alguna manera Podríamos decir Que es tiempo De chuletón O sea Pasar No Es Es el momento De pasar Del huevo Al chuletón ¿No? Es el momento De pasar del huevo Al chuletón O sea ¿Cómo Me implico Yo? O sea Yo que sé Pero al decir esto Quiero decir Que si hace falta Yo tengo una esquía Me puedo ir a esquiar Me puedo ir al cine Puedo tener unas copas Pero Pero Si hace falta Si hace falta Yo estoy ahí O sea Me implico en algo Donde me necesitan Pero no doy Mira Los viernes por la tarde La vez que después de comer No hago nada Porque me aburro muchísimo Me tiran el chilo Ah pues a ver si hay Ah mira Pues aquí se puede ir A este voluntariado Pin voluntariado Y ahí Te distraes Tal no sé qué Es lo que te sobra Bien Huevo Pero pasa al chuletón O sea Algo en lo que No digo Complicarme la vida Por complicármela Sino que Que hay necesidades Y yo Yo no puedo recorrer Este camino Al que me invita la iglesia De Enternecimiento De mi corazón ¿No? De ablandamiento De mi corazón Si no me implico O sea Si no Si no Si no hago Un Un esfuerzo De liberación Solo un ejemplo Os propongo Que penséis En una semana Más o menos Cuántos gastáis De dinero O cuánto nos gastamos De dinero En copas Fiestas Tabaco El que fume Y tal O sea En mi Y en mi Supervivencia No digo Libros Y el metro Y tal No Pues eso Aparte Pero Gastos Prescindibles Prescindibles En teoría Para mi Si no gasto Eso me muero Pero bien Pero muérete ¿No? O sea Muérete O sea Muérete ahí Pero por lo menos Dedicar Durante estas semanas De cuaresma Solo durante estas semanas De cuaresma Para que experimentéis O para que experimentemos Perdón El 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 Despellejamiento ¿No? O sea Ahora no Y tal Solo seis semanas Tranquilos Luego ya Volvemos todos a gastar En bolsos En fiestas Y tal Pero Bueno Lo que sea Pero El mismo dinero Durante estas Seis semanas Solo seis semanas Voy a gastar El mismo dinero Que gasto en mi En Personas que no tienen En dar En dar Solo seis semanas Y al experimentar El despellejamiento Mío Y el gozo Y la liberación De mi espíritu Y Experimentar La descongelación De mi corazón Veréis que queréis Seguirlo Siempre Pero Pero hace falta Experimentar El hielo O le pongo un soplete ¿No? O eso no se No se descongela Entonces El corazón Le tenemos que meter Le tenemos que achuchar ¿Eh? Para 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 Como sea Descongelar esto Descongelarlo Si no No habrá No hay camino De cuaresma No hay cuaresma O sea Bueno A lo mejor A lo mejor No hace falta Irse muy lejos Con esto A cabo Pero a mi abuela Que está enferma O mi abuelo Que tiene Alzheimer O mi madre Que no sé qué O mi hermano Que bueno Cuanto menos lo vea Mejor Porque está insoportable O esta compañera de clase Que a lo mejor El despellejamiento Va por ahí O sea Yo creo que ahora En la obra santa Es bueno Que le preguntemos al señor O sea Donde En qué relaciones Mi corazón está duro ¿No? Y qué hago Para Para Descongelarlo Lo Qué iniciativa Puedo tomar Para Para Durante estas seis semanas Invertir tiempo Y dar un chuletón En la sociedad Y en tercer lugar O sea Uno Relaciones Frías ¿No? O de endurecimiento Dos ¿Qué implicación? O sea ¿Dónde puedo poner mi chuletón? ¿Dónde pongo mi chuletón? Y Y tercero Joder Ya se me ha olvidado Era Bueno da igual No sería muy importante Ah bueno sí Y tercero Lo del dinero O sea Hacer un cálculo Aunque sea mental Da igual Que nos equivoquemos Pero Concretar una cifra Oye me gasto Como 70 euros A la semana O 25 ¿No? Voy a Voy a dar 25 euros Estas semanas Estas cuatro semanas Para Para lo que haga falta ¿No? Para algo Algo que no sea para mí ¿Os parece? Entonces Sin ninguna afán Lo digo de verdad O sea Hay unos cuantos compartidiados Que aquí se hacen Y tal Sin ninguna afán De De Bueno De 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 venta ¿No? O sea Que cada una da lo que quiera Y encuentre el sitio ¿No? Pero Si que me pidieron Cristina Me pidió Y Clot Y tal Y No sé Y algunos Me pidieron Poder contar Los compartidiados Que se hacen desde aquí Para Bueno Porque Todo esto es así Y hay El cura de Vallecas Está diciendo Por favor Edito Además pidió ¿Cuántos? ¿Quién ha hablado? A Inés A Inés Se lo pidió Unos 60 personas Para ayudar En Vallecas A una zona Que ahora os van a contar Pero al final No sé cuántos veis 15 o así ¿No? Pero O sea ¿Qué necesidades hay? ¿No? En Bueno Y ahora lo veréis Ahora lo contáis vosotros Pues Deseo ser la luz Que ilumine Deseo ser la sal Que de sabor Deseo ser el trigo Que si muere Deseo ser el manantial De tu calor Deseo ser un niño Entero Y anunciar el evangelio Deseo ser el compás De tus latidos Cantar, volar, asaltar el cielo Hasta desear Como deseas tú Y deseo ser el compás De tus latidos Cantar, volar, asaltar el cielo Hasta desear Como deseas tú Deseo no tener Donde reivindicar la cabeza Deseo no ser servido Si no se vi Deseo tomar mi cruz De cada día Dejar hermanos Casas si quieras por mí Deseo amar al enemigo Respetarla Hasta perder mi vida Y así reencontrarla A tu lado El lobo asaltó Deseo ver tu rostro Señor No servirá a nadie Más que a ti Al cantar la vida eterna El panopo Les echa cuenta Deseo ser uno Como el Padre Y tú sois uno Con todos los hombres Estar borracho De su espíritu Y ser tan bueno Como el Padre Alegrarme pues mi nombre Está en el libro De los cielos Deseo ser el compás De tus latidos Cantar, volar, asaltar el cielo Hasta desear Como deseas tú Y deseo ser el compás De tus latidos Cantar, volar, asaltar el cielo Hasta desear Como deseas tú Deseo ser el compás De tus latidos Cantar, volar, asaltar el cielo Hasta desear Como deseas tú Y deseo ser el compás De tus latidos Cantar, volar, asaltar el cielo Hasta desear Como deseas tú Decor, volar, asaltar el cielo Hasta desear Del cotar, volar, asaltar el cielo